Salaam Alekoum, Alekoum Salaam Celebrando con los homies por la noche en Ramadán Siempre super clean, no queremos manchas Envió con detergente, el quita fachas Pa' alegrarse malas rachas, pisan a ciscachas Luchamos a suertes o matamos a pachas El azoce al rico, la fiesta del proletario Estamos uniendo a todos los barrios Añú e rebende a Dakar y parro rachas Nació en Batasuna e ría e guiñés Lepoan a tuta, seguía a Urrera Pistú megafono a geta, pistú ormak Danchan harri e ría colectivo a Iles a suaita e ídolo a Musica arma tu ama dar y katuak Debe katuarekin basaltos kalera Salam aleko, salam aleko Hipo gule bisi M Tou avec piso Salam aleko, salam aleko Hipo gule bisi M-b, you, you Salam aleko, salam aleko Hipo gule bisi M-b, you, you, you Susan B né B lemif還是 Salam aleykum, nangatek man fin, joro gali jam Click, clack, zigzag, control, jizpass, jokmede fastback, max sumat plika Borotza plakar, biko nomosa plakar, zehazza zigar, max sumat riba Painkat nikeloar, bibobadik, hei dizen, sumat plakar, hey yo, no Anilten bronken erronkak mintzen gortak askotan, atzo diz gordinak dakar diguzkanta on Tantzik itzen bikaz bloka sortzen dut hip hopa, buruaren ateari jokas sortzen koplen zopa Baina askotan ez gaipueltzen basearen sokak, edo herrimenekarri azkeratzen garaitota Baina jausten garen arren ez gauzules lotan, eguak ez ikinduegoaren galipota Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Hip hopure bizin en biogu Vamos a ir muy al tiro, en biogu, estilo combativo Una palabra, una llama, un verso, una ejecución de algún motivo Un algoritmo, una revolución, el chuba pone el ritmo Pacis, yo sigo siendo el mismo, lo podrás ver porque me cago en el fascismo De forma literal, mis diarreas sobre el escudo del Madrid real Sabio, malecum, salam Y eso en la pobreza y las piernas como un flan ¿Qué nos pasará si no tenemos un plan? Rikavis como al estado, como Gutanclan Ah, como Gutanclan Y eso en la pobreza y las piernas como un flan ¿Qué nos pasará si no tenemos un plan? Kilavis en el estado, contra Trump, contra lo que quiera, salam Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Salam aleykum, salam aleykum, hip hopure bizin en biogu Hip hopure bizin en biogu ¡Gracias!